Bueno, buenos días a todos. Quiero empezar esta breve intervención de los medios de comunicación. Primero para agradecer, como siempre, la presencia de los medios de comunicación en todas y cada una de las actividades que se realizan por parte de presidencia del Gobierno de Andalucía. Y agradecer, en este caso, a los consejeros de Salud y Familia, a Suaguirre, a nuestro equipo, por el esfuerzo que están realizando, sin lugar a dudas, en todas y cada uno de los rincones de Andalucía. Al director gerente de este importante Hospital Universitario de Andalucía, don Manuel Bolina. Al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que también nos acompaña. En Sevilla, por supuesto, al equipo directivo, que no puede estar presente por protocolo COVID de este hospital, pero a los que quiero agradecer y agradecer a todos y cada uno de los trabajadores sanitarios, como siempre, el esfuerzo y el compromiso que están realizando en el día a día en la lucha contra esta terrible pandemia del COVID-19. Bueno, una vez más visito un hospital, y son muchas las visitas que podría hacer, por cuestiones de agenda no las puede hacer, y las hace el consejero, las hace el consejero de presidencia, las hace otros consejeros, porque son muchas las inversiones que estamos realizando por todos los rincones de Andalucía. En algunas de ellas, inversiones muy, muy necesarias, muy esperadas y muy aplaudidas, como me han reconocido los propios profesionales que trabajan aquí, que por fin se haga una renovación, una inversión, una actualización de todos los medios de trabajo, en este caso de esta zona quirúrgica, tan importante para que puedan desarrollar su trabajo en plenitud de facultades. Este plan de modernización, de actualización de la sanidad pública, que supone 976 obras, casi mil obras en toda Andalucía, no queda hospital como Alcarce, Chárez, Centro de Salud, que no haya tenido algún tipo de mejora, que tiene un importe de 170 millones de euros, por tanto, hacía muchos años, como me reconoce mucho el propio gerente, me lo estaba hablando, y también los propios profesionales, este hospital que cumple 50 años, en mayo, pues tenía precisamente estos quirófanos y otras infraestructuras exactamente igual que hace 50 años, con lo cual, sus profesionales esperaban, deseaban cuanto antes que se pudiera hacer. Tengo que decir que esta obra, además, se está haciendo con empresas locales, está siendo no solamente una modernización, una actualización, sino que empresas locales en toda Andalucía son las que están contribuyendo, dentro de ese plan Andalucía en marcha, que lo que está suponiendo es un respiro para muchas empresas de construcción, empresas especializadas, que se habían quedado sin cartera, y que gracias a esto están pudiendo sobrevivir en esta grave crisis. Y además lo están haciendo con mucha calidad, y en poco tiempo, en este caso, en cuatro meses. Los ejemplos son muchos, todo lo que se está haciendo en Andalucía y en Sevilla, se está haciendo el trabajo en Macarena, en el Militar, en el Regional de Madras, el Reino Sofío en Córdoba, los centros de salud por toda Andalucía. En definitiva, uno de los planes más ambiciosos de actualización de la sanidad pública en Andalucía de los últimos años. Podemos decir, y además yo quiero recordarlo siempre, que nunca se había hecho un esfuerzo económico en sanidad tan grande como el que está haciendo el actual Gobierno. Nunca. Nunca habíamos alcanzado el 7% de inversión sanitaria en Producto Interior Bruto, nunca habíamos tenido tantos trabajadores sanitarios, nunca habíamos actualizado y mejorado y ampliado las camas, nunca. Por tanto, creo que evidentemente nos queda todavía mucho por hacer, pero que vamos sin duda alguna por el camino correcto de mejorar, actualizar una sanidad que estaba olvidada, que estaba ajustada después de los recortes que se hicieron en el 15, el 16, el 17 y el 18, y donde estamos haciendo un esfuerzo en comienzo. El Hospital Virgen del Rocío, y en este caso la UCI del Hospital General, era prácticamente una UCI de mediados del siglo XX, y no me equivoco, mediados del siglo XX. Y hemos pasado a ser vanguardia del siglo XXI. Todos los medios tecnológicos de los que se ha instalado son lo último, exactamente lo último. No hay ningún hospital privado ni ningún otro hospital público en España que cuente con los medios y los resortes que se han buscado. Tanto también en los quirófanos también, en el Hospital de Tramontología, donde también se ha hecho una importante modernización. Y por supuesto esta modernización del Hospital Infantil, que como decía, cumple esos 50 años, con esas nuevas urgencias pediátricas, a las que hemos dedicado 1.300.000 euros, si no me sabes, las cifras no se me han olvidado. La nueva área quirúrgica que estamos ahora mismo inaugurando, que es 4 millones y medio, en definitiva casi 6 millones, pero en total prácticamente en este hospital por encima de los 10 millones de euros lo que se ha invertido en la propia actualización. 11, 12 millones, vamos a hablarlo porque ya no hemos visto la última hora, pero son obras que hoy mismo yo quería visitar y no nos da tiempo porque son en distintos hospitales dentro de este centro. La apuesta por la sanidad, como he dicho, está teniendo un importante incremento, no solamente en nuestros presupuestos, que son los más altos en la historia sanitaria, con 11.772 millones, que supone, ya hubo un incremento de 6,4 en el ejercicio 20 respecto al año anterior y desde el que yo asumí la responsabilidad desde el final del 2018 es casi un 20% más. Significa un incremento notable, no estamos hablando de un 1 ni un 2, sino un 19,6% más desde el año 2018. Como he dicho, inversiones que son fundamentales. Y inversiones en la provincia de Sevilla, en este caso de 34 millones de euros. Hace poco tuve la ocasión de inaugurar el centro de alto rendimiento de Mairena del Alcor, que sin duda alguna es un centro de última tecnología. Mejora y modernización del Hospital Macarena también se hizo y todo se está haciendo conforme a los que dicen los propios profesionales sanitarios. Algo muy importante es que son ellos los que nos van dictando sus necesidades para adaptarlo y adecuarlo en sus necesidades en todo momento del punto de vista técnico. En cuanto a la pandemia, yo quiero recordar, una vez más, que estamos en un momento crítico. Se ha dicho por activa, por pasiva y lo vuelvo a repetir. Estamos en un momento crítico. Esta tercera ola está siendo mucha más dura, mucho más difícil, como todo el mundo sabe, que la primera y que la segunda ola, en todos los sentidos. El nivel de contagio, que ha sido netamente explosivo, con una rapidez a la que no estábamos acostumbrados, nunca habíamos visto. Pero, además, lo estamos viendo también en el número de hospitalizados que ha batido récord y también, probablemente, en el número de camas UCI. Y, tristemente, también lo vamos a ver en el número de fallecidos. Por tanto, estamos batiendo esos récords de hospitalizaciones, récords de contagio. Y se están haciendo y se están tomando todas las decisiones en el ámbito sanitario para intentar, por todas las fórmulas posibles, evitar lo que en otras comunidades autónomas tristemente está sucediendo, que es el colapso de nuestro sistema sanitario, cuando una pandemia de estas características lo inunda todo y hace imposibles los esfuerzos de los sistemas públicos de sanidad. Y por eso se está tomando muchas decisiones importantes, como el stock de seguridad de vacunas, fundamental. Ahora mismo se ha comprobado que la decisión que tomó el Gobierno andaluz es la más correcta y ha sido aplaudida y reconocida por muchos. Cuando hemos tenido un problema real de vacunación y hemos tenido que poner la segunda dosis para completar la vacunación y, por tanto, la inmunidad, si no hubiéramos tenido eso, probablemente no lo hemos podido haber hecho. Somos un ejemplo vacunando. La vacuna, el último dato, es el 99,9%, el último dato oficial que tengo hoy aquí de vacunas puestas, con lo cual prácticamente el 100% de las disponibles. Y tenemos ya, supone, en definitiva, el 31% de los inmunizados en España son andaluces. Por tanto, el porcentaje también es muy elevado. 31% de los inmunizados que tenemos en el conjunto de nuestro país son andaluces, afortunadamente. Pero, además, vamos a tomar más decisiones, decisiones que son importantes, decisiones como las que, hablando con el consejero, vamos a tomar de manera inminente. Y la decisión que vamos a poner para…, que ya ayer se tomó la de la plan 7.500, para tener y ampliar las camas, las UCI, para poder soportar…, pero ahora damos un pasito más. Un pasito más en la que ponemos todos los recursos sanitarios públicos y privados al servicio de todos los andaluces. ¿Y por qué hacemos eso? Porque tenemos que utilizar todos, todos los recursos que existan en nuestra comunidad autónoma al servicio de los andaluces para evitar que la pandemia nos pueda superar. Si un andaluz necesita una cama o un servicio, lo podrá tener en el ámbito público y también en el ámbito privado. Si necesita una cama o una UCI, que tenga la seguridad los andaluces de que tendrán esa cama. Da igual que sea en el público o sea en el privado, en función de las necesidades, en función de los intereses de cada momento. Y aquí no hay una pandemia de una sanidad pública ni de una sanidad privada. Aquí hay una pandemia de la sanidad en su conjunto. Y, por tanto, la pandemia la trabajamos, luchamos con ella, batallamos contra ella, con todos los medios a nuestro alcance. Y todos los medios son todos los medios que hayan en el territorio andaluz. Está, vuelvo a decir, al servicio de los andaluces y a favor de la lucha contra la pandemia. En definitiva, aquí hay una sanidad que es de todos, una sanidad en la que estamos trabajando con mucha intensidad y en la que vamos a hacer y está haciendo el equipo del consejero de Salud todo el esfuerzo para que esta tercera ola no nos atropelle. Es verdad que nunca habíamos visto ni los niveles de contagio, ni la rapidez, ni la capacidad de infección que hemos visto hasta ahora. Y, por eso, los trabajos que estamos realizando y que llevamos realizando en el último año, especialmente en los últimos seis meses, están siendo un colchón, un enorme colchón para amortiguar este problema. No significa que la pandemia no nos pueda superar, porque eso es… Desgraciadamente ya hemos visto que con este virus da giros inesperados y puede superar a cualquier sistema público de salud. Lo hemos visto en países muy poderosos, con un nivel de renta muy bueno, como es Alemania. Y estamos viendo cómo nuestros paisanos, amigos y queridos portugueses están también pasando por momentos muy difíciles o nuestros amigos extremeños o castellanos manchegos. Y, por tanto, esto nos puede pasar a cualquiera. Pero ahora lo que tenemos que hacer es poner todos los recursos, una vez más, a disposición de Andalucía con mucha cabeza, con mucha inteligencia y, en definitiva, con mucha planificación, como creo que está haciendo el Gobierno de Andalucía. ¿Podríamos hacer más? Pues siempre es posible hacer más. Pero necesitamos, para hacer más, también más recursos del Gobierno de la Nación y más medios y más posibilidades y más instrumentos para que podamos llegar más lejos. Desde luego, por nuestra parte, estamos llegando hasta donde nuestros límites, nuestras posibilidades, nos lo permiten. Y a partir de aquí me pongo a vuestra disposición para cualquier asunto que quieran preguntar. Buenos días, presidente. Respecto a este último anuncio que acaba de hacer, de que se ponen a disposición tanto los recursos de la sanidad pública y privada, entiendo que es solo para casos de COVID o cualquier caso. Es decir, si, por ejemplo, se están suspendiendo operaciones de otro tipo, o sea, se podrían atender en la privada. Así es. No solamente para el COVID, sino para el conjunto de situaciones que tengan una necesidad sanitaria los ciudadanos de Andalucía. Hemos llegado a un acuerdo y se ha trabajado directamente con la patronal, digamos, del sector privado de la sanidad, al efecto de hacer un efecto complementario. Estamos ante una crisis sanitaria de primer nivel, como no se había vivido en 100 años, y lo que ahora tenemos que es trabajar en red y sumar esfuerzo y recursos. Y eso es lo que hacemos con esta decisión que hemos adoptado en el día de hoy. ¿Tiene algún tipo de coste económico por compensar a la privada? ¿Y se puede saber cuánto es? Evidentemente. No conozco yo a nadie que te diga… Es como si mañana digo, oiga, vamos a contar las constructoras. Y le diría, oiga, no lo sabemos al día de hoy. No tengo yo ahora mismo ese dato, pero después, si quiere, el consejero lo puede dar. Pero, vamos, hay un acuerdo, normalmente hay un justiprecio, por así decirlo, y dentro de ese justiprecio se valora en función de las necesidades y de los servicios que se hayan cubiertos y se paga por parte del Servicio Andaluz de Salud. De manera que, como digo, cualquier andaluz que necesite esos servicios sanitarios, que evidentemente y afortunadamente tenemos una gran infraestructura sanitaria pública, pero debido a la tensión sanitaria que está generando la pandemia, pues a partir de ahora se complementa con esos hospitales privados, que también van a dar su servicio, evidentemente gratuito para todos los ciudadanos de Andalucía. Ya quería preguntarle respecto, no sé si hoy hay también comité interterritorial con nueva ministra, o ministra en este caso, no sé si se van a mantener las mismas peticiones o se van a solicitar más. Esta mañana también el presidente de la Junta ha comentado que a él le gustaría que las mascarillas FFP2 fueran obligatorias. No sé si ustedes van por la misma línea. Y ya en el ámbito político también ha dicho que considera que el presidente del Gobierno ha desmerecido el carácter de esa tercera ola. En la primera lo hizo porque había que hacer el 8M y en esta tercera porque hay que celebrar unas elecciones catalanas a toda costa. No sé si usted comparte esta opinión. Bueno, me ha hecho 200 preguntas. He intentado mi capacidad de memoria. Bueno, vamos a empezar de atrás. Vamos a empezar. Lo primero que me has preguntado ha sido de… La valoración un poco de que se celebre las elecciones catalanas. Mira, vamos a ver. La primera valoración, Pulier. A mí, sinceramente, me parece, y la sensación que tenemos muchos ciudadanos es que por parte del Gobierno de la Nación se han antepuesto los intereses electorales en las elecciones de Cataluña del 14 de febrero a los intereses de la propia pandemia y del conjunto de los españoles. Esa sensación la tenemos una inmensa mayoría de españoles. Nadie comprende que peticiones muy sensatas y legítimas, como hemos pedido las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia, como ha sido el toque de queda adelantado o como es el hecho de poder confinar algunas localidades en nuestros territorios, no se nos conceda. ¿Por qué no se concede esa posibilidad? Pues, evidentemente, porque no quieren perjudicar a la imagen de Illa ni quieren limitar la posibilidad de que esas elecciones sea el 14 de febrero. Yo creo que ese tufillo que se ha destilado durante esta semana de anteponer los intereses electorales del Partido Socialista en Cataluña a los intereses generales de la pandemia creo que ha calado la sociedad. Y creo que es un grave error, y lo digo sin ánimo de confrontar. Creo que en una pandemia de estas características, de tanta tristeza, de tanto luto, de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, lo que toca, sin duda alguna, son los intereses generales por encima de los intereses particulares. En segundo lugar, respecto a la propia ministra, yo en primer lugar felicitar a la ministra, con la que yo he mantenido una fluida relación como responsable de Administraciones públicas, territoriales, Administraciones territoriales, y yo le deseo, evidentemente, toda la suerte del mundo. Y le hago la misma petición. Ella tiene en cartera, yo personalmente se lo trasladé a Illa y se lo trasladé también a la propia ministra, y le trasladé la necesidad de que las comunidades autónomas, puesto que somos nosotros las que hemos asumido todo el peso y toda la responsabilidad de la lucha contra la pandemia del COVID-19, que seamos nosotros los que tengamos todos los instrumentos para combatir esta pandemia. Tristemente, no tenemos información y espero que lo retongan. Y respecto a las mascarillas, a nosotros nos parece todo lo que son medidas que eviten posibles contagios, especialmente de las nuevas variantes, que son más infecciosas, nos parece positivo. Y nos gustaría que el Gobierno de la Nación hiciera un esfuerzo para que las mascarillas, en este caso FFP2, pues se quitara el IVA o se rebajara el IVA para que fueran mucho más baratas, mucho más asequibles, para que el conjunto de los ciudadanos de Andalucía y de España puedan hacer un uso generalizado de ellas. Ese es nuestro objetivo. En cuanto a que sean obligatorios, evidentemente lo estudiaremos, pero antes de hacerlo obligatorio, lo que le pedimos al Gobierno de España es un esfuerzo para que esas mascarillas sean asequibles al conjunto de la población. Presidente, al hilo de la pregunta que le hacía la compañera sobre la nueva ministra Darias también cambia la interlocución al hilo de la crisis de la gestión de la pandemia. ¿Qué relación puede haber con el Gobierno andaluz, con la nueva interlocutora y, además, otro nuevo interlocutor, como es el ministro I. Zeta, un ministro que va a asumir una cartera muy importante en la relación con las comunidades autónomas? Eso, por una parte. Y, por otra, anoche en Granada se vivió una situación grave, preocupante. ¿Qué mensaje tiene para los vecinos de Granada y del área metropolitana y también de otras provincias que sufrieron esos temblores? Vamos a ver. Yo deseo, como no puede ser de otra manera, y mi obligación es que es mantener las relaciones más fluidas posibles con el Gobierno de España. Por tanto, lealtad absoluta a los dos nuevos ministros y colaboración estrecha en todas y cada una de los objetivos que tenemos comunes. Es verdad que desde Andalucía miramos con cierta preocupación el nombramiento I. Zeta, ¿no? Cierta preocupación porque, al final, I. Zeta ha hecho declaraciones a lo largo de su trayectoria política en las que no estamos de acuerdo, ¿no? Declaraciones en las que habla de que España es una nación de naciones, donde hay ocho naciones, cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo. Nos da la sensación, es como si a un negacionista lo pusiéramos al frente de la lucha contra la epidemia, ¿no? Bueno, pues el ministro de Administraciones Territoriales, que sea el que tiene esa relación, pensando que hay ocho naciones dentro de la nación española, pues la verdad que nos sorprende, ¿no? Y nos preocupa. Pero, evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía vamos a mantener, como siempre, la mejor relación posible, la más fluida, la más colaborativa, como no puede ser de otra manera y como es nuestra obligación con todos y cada uno de los responsables del Gobierno. Y, en último lugar, el terremoto. Bueno, pues con mucha preocupación, ¿no? Porque preocupación sabemos que toda esa zona de Andalucía Oriental es una zona caliente desde el punto de vista sísmico, que estamos acostumbrados a terremotos, pequeños terremotos, ya sufrimos esa zona y, además, que se eleva hacia la región de Murcia e incluso hacia el Levante. Ya hubo, acuérdense ustedes, un terremoto de cierta gravedad hace un tiempo en Lorca y, por tanto, es una zona caliente. Y nos preocupa la enorme actividad sísmica que estamos comprobando desde el mes de diciembre. Por tanto, yo lo que he pedido a los ciudadanos de Andalucía, especialmente de Granada, pues, bueno, mucha calma, que evidentemente los servicios de 102 de emergencia estamos con absoluta dedicación. Hoy mismo le he pedido yo al consejero de Presidencia que se acerque a Granada a monitorizar la situación y los daños que haya podido ocasionarse y a preparar por si hubiera sido algún efectivo. Hemos tenido contacto, además, con otras comunidades autónomas. En definitiva, nosotros tenemos cualquier dispositivo preparado si hubiera un terremoto de un nivel más alto. Yo espero que así no sea, que estos terremotos y esta actividad sísmica sirvan para descargar esa tensión entre las placas tectónicas y que no nos encontremos con un terremoto por encima de un nivel 5, que ya sería de un nivel preocupante. Y yo lo que sí les pido a los ciudadanos de Granada es que ahora se empapen, a través de las distintas páginas y a través del 112, que vean cuáles son las cosas que uno debe hacer y las que no debe hacer cuando se produce un terremoto. Creo que esto nos puede servir para que todos aprendamos qué debemos y no debemos hacer si se produjera un nuevo terremoto. Es muy importante que toda la población y todos los servicios públicos estemos perfectamente coordinados y organizados. Y, de luego, mucho ánimo, siguiéndolo con preocupación, como no puede ser de otra manera, y al mismo tiempo pedirle serenidad, porque esperemos que pronto toda esta actividad sísmica definitivamente se pare. Es muy difícil, porque es dormir intranquilo. Cuando uno sabe que puede haber un temblor, ya no duerme por la noche. Y esto nos ha preocupado. Yo esta noche he dormido mal pensando, porque he estado con llamadas hasta la una, dos y media de la mañana, dándome información y, además, preocupado porque pudiera haber una réplica con una magnitud mayor. En definitiva, yo creo que esperemos, deseemos que este 21 nos dé una tregua y que nos permita un poquito de serenidad en el ámbito sanitario, en el ámbito sísmico, en el ámbito económico y social, para que podamos estar todos un poco tranquilos. Pero que sepan todos los ciudadanos que su Gobierno, el Gobierno de Andaluz, siempre va a estar pendiente, siempre va a estar con todos los medios a su alcance dispuestos y preparados para cualquier eventualidad que se pueda producir en esta materia. SEÑORA PRESIDENTA. Presidente, buenas tardes. Ima Plata Carrasco, de Canal Sur Radio. Estamos en el director, en este momento, para Radio Andalucía Información. Me gustaría preguntarle por la campaña de vacunación. Los retrasos sucesivos de Pfizer, de Moderna, ¿qué cantidad de vacunas están disponibles en estos momentos? ¿Se está vacunando con una o con otra? ¿Cómo se está reestructurando esta campaña de vacunación en Andalucía? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues se vacuna con todo lo que nos llega. O sea, todas las vacunas que nos llegan las ponemos. Pero es verdad que está suponiendo un grave problema para nuestro sistema sanitario y, sobre todo, para la planificación que habíamos realizado. El Ministerio de Sanidad nos dijo que garantizaría que íbamos a vacunar el 70% de los españoles antes del verano. Y ese es el gran objetivo y el sueño que teníamos todo para alcanzar una inmunidad colectiva que nos permita volver a la normalidad económica, social y en todos los aspectos. Pero, desgraciadamente, no se están cumpliendo ni mucho menos la distribución de esas dosis. Hasta ahora nosotros hemos recibido 251.420 dosis, que son las dosis recibidas. Se ha administrado 251.172, el 99,9%. Por administrar nos quedan 248, que son el 0,1%, por dar los datos exactos. Y lo que estamos es adaptados. Pero es verdad que, por ejemplo, Moderna esperábamos que nos llegaran hoy y no nos llega ninguna. O sea, nos llega cero. Eran 6.000, sino 9.000. Pues 9.000 nos llega cero, porque, claro, no es lo mismo. Después la Pfizer también ha tenido problemas y ha ido reduciendo y ha llegado con retraso. Y después, donde teníamos mucha esperanza por la propia producción europea era con AstraZeneca, donde pensábamos que íbamos a tener una cantidad ya de referencia, especialmente para los mayores. Y resulta que parece ser que AstraZeneca no está haciendo las cosas de manera correcta, no está asumiendo el acuerdo y el contrato que tiene con la Comisión Europea y no está llegando. El problema que tenemos ahora, por resumir, no es un problema de que nos falten recursos humanos, no es un problema de que no tengamos medios materiales. Cuando se nos ofrecen… Oye, y lo agradezco, los de los cines, los de distintas instancias. Ese no es el problema. El problema que tenemos ahora es que no tenemos vacunas. No tenemos. No tenemos vacunas. Y si seguimos con este ritmo de vacunación, no llegaremos al verano con más del 14-15% de la población vacunada o incluso menos, con lo cual va a ser muy difícil cumplir los objetivos de ese 70%. Por tanto, lo que vuelvo a insistirle al Gobierno de la Nación y al presidente Sánchez es que ponga todo su esfuerzo precisamente en presionar a la Comisión Europea para que nos cheque cuanto antes más vacunas. Nosotros necesitaríamos, para cumplir esos objetivos, necesitaríamos en torno a 350.000, 400.000 vacunas semanales, que eso es lo que nos garantizaría llegar al verano con ese 70%, 50, 60, 70% de vacunación, que nos permitiera, pues, evidentemente, volver a esa normalidad que tanto ansiamos. Presidente, ¿se está frenando o parando la campaña de vacunación? Bueno, ya la tuvimos que frenar. El pasado fin de semana hicimos un plan 24-7 para vacunar todas las horas posibles y los siete días a la semana, y al fin de semana hubo que pararlo porque no había vacunas. Y, de hecho, nosotros, digamos, el ritmo de vacunas que nos llega y la capacidad de ponerlas, pues, no es simétrica. O sea, tenemos a partes de equipo que tenemos parado, parado porque no llegan en este momento vacunas suficientes como para poder administrarlas. Como digo, nos quedan solo 248 vacunas por administrar, de las 251.420 recibidas en Andalucía. Presidente, buenos días. Con respecto al asentismo escolar, hay zonas como el campo de Gibraltar que la asistencia a clases, por temor o por positivo, está siendo mínima esta última semana. Hay algunos otros municipios que se están planteando solicitar a la Junta que se suspendan provisionalmente las clases. ¿Ustedes tienen contemplado a corto plazo suspender las clases en Andalucía de alguna forma? Vamos a ver. En primer lugar, yo entiendo el miedo que tiene –porque soy padre–, el miedo que tenemos todos los padres a que nuestros hijos se puedan contagiar. Ahora, la experiencia que tenemos no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de España es que el sitio más seguro precisamente para nuestros hijos, con los datos que tenemos en la mano y con la experiencia que hemos tenido en Andalucía, la experiencia que ha tenido en Alemania, en otros países, en Francia, que han mantenido los colegios abiertos, la experiencia que es más seguro el colegio que fuera del colegio. ¿Por qué es más seguro? Porque en el colegio está arreglado. ¿Qué significa arreglado? Que en el colegio hay un coordinador COVID, que se mira la temperatura, que hay higiene para los niños, que se busca la distancia, que se están monitorizando y vigilando, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando los niños están jugando libres, por así decirlo, en la calle. Yo cuando veo a mis hijos en la calle jugando, ahí no hay nadie pendiente. Y ahí se revuelcan unos con otros, juegan, se quitan las mascarillas, se mete la mano a los dedos… Yo lo veo con el mío y el pequeño. Y a mí me preocupa mucho más. Y, de hecho, lo que hemos monitorizado es que los contagios que se producen en los colegios mayoritariamente son de procedencia de fuera, son de fines de semana, son del ocio. Por tanto, yo insisto, por ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía no tiene previsto cerrar ningún colegio porque los datos avalan que ahora mismo los centros educativos son la zona más segura donde pueden estar nuestros niños. Ahora, hay un protocolo. Cuando se ha producido un contagio más amplio, hay un protocolo establecido y se ha cerrado no solamente un aula, sino incluso un colegio entero. O sea, para eso estamos. Cuando vemos que las dimensiones son mayores, pues se cierra un colegio entero o se cierra un aula. Pero tengo que decir que ahora mismo más del 92% de los centros escolares en Andalucía están libres de COVID, que si fija la correspondencia con otros tipos de sectores no es la misma. Por tanto, el comportamiento con los datos en la mano, repito, nos dicen que la asistencia escolar es recomendable. Lo que no es recomendable, evidentemente, es que después los padres se amontone o lo que no es recomendable es que los niños después se vayan a jugar y se revuelcan y que nadie les ponga un mínimo de norma. Eso no es recomendable. Por tanto, ya digo, desde el compartir y desde la empatía que tengo, evidentemente, con los padres, como no puede ser de otra manera, porque todos tenemos miedo ante este virus tan complejo y difícil que estamos viviendo en esta pandemia. Pero ahora mismo, con los datos en la mano, desde el equipo de sanidad y desde el equipo de educación me trasladan que no es necesario cerrar la jaula. directo. Hola, presidente. Le quería decir primero, por el tema que alkalcía, que es recomendable ir a clase, pero la realidad es que muchos niños no están yendo desde la Junta. Es obligatorio también que vayan a donde la Junta es obligatorio a hacer algo, eso es lo primero. Y, luego, también, si nos puede decir algo del hospital militar, de cuando van a comenzar a recibir cómo va el tema. Vamos a ver. En la ley, y además, como recientemente dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recordó que el miedo no es suficiente motivo para que se deje de escolarizar a un hijo. Esto es algo que ocurre en un sistema educativo nuestro y en todo el mundo. No pueden decidir los padres la educación, lo ha pasado en otras fases, cuando ha habido otras enfermedades, otras pandemias o incluso voluntad. Ahora mismo la obligación que tenemos como autoridad es velar porque los niños sigan con el cumplimiento de su formación, en este caso su formación, que es obligatoria. Y, por tanto, desde la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, se ha puesto en marcha el protocolo de asentismo, que es un protocolo habitual, que lo tenemos en Andalucía, para empezar a avisar a los padres, informar a los padres de que no pueden, de manera permanente, los niños no ir a clase. Por tanto, yo lo que espero, deseo y quiero confiar en que los padres entiendan que ahora mismo los colegios, ahora mismo, si mañana cambiara la situación, desde el Gobierno andaluz seríamos los primeros que diríamos, oiga, no se puede ir, cerraríamos los colegios. Pero con los datos y la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos meses, pues no tenemos motivos para pensar que el colegio ahora mismo es un problema en términos de contagio. Y, por tanto, yo lo que les pido a los padres es que lleven sus hijos a clase, siempre con todas las cautelas y precauciones, en todos los ámbitos, en el colegio y fuera del colegio. En cuanto al hospital militar, el hospital militar le hemos hecho un ingente esfuerzo, un esfuerzo, yo diría, muy importante y quiero agradecer a todo el personal, especialmente el personal precisamente de este hospital, que están trabajando prácticamente desde hace ya bastantes semanas, no digo 24 horas, pero casi 17, 18 horas, para que la primera fase del hospital, que va a tener un objetivo fundamental, va a ser un hospital COVID, porque es la necesidad que tenemos ahora mismo, la más perentoria, la más importante, esté en marcha lo antes posible y en días se pondrá en marcha. Por tanto, ese hospital se va a incorporar a la red de Sevilla, a la red de Andalucía, para dar, en este caso, cobertura, no solamente en cama hospitalaria para enfermos COVID, sino también en la UCI. Va a ser un auxilio muy importante para la provincia de Sevilla. Todo va en marcha, arrancar siempre es muy complejo, porque requiere, evidentemente, no solamente la parte de estructura y reformas que se han hecho, que tengo que decir que se ha hecho un tiempo récord en cuatro meses, y eso es un hospital hospital, no es un hospital de campaña, eso es un hospital sobrio, seguro, que, además, una vez que pase la pandemia, que Dios quiera que pase pronto, quedará como una referencia sanitaria en un hospital general, como es el cuarto hospital de la provincia de Sevilla, y, por tanto, quedará para completar ese servicio. Todo va bien y esperamos que la semana que viene ya podamos empezar a funcionar con absoluta normalidad, dando servicio, en este caso, a todas las personas que, tristemente, han sido infectadas por COVID y que, sin situación sanitaria, pues, aconseja que estén un puéter. SEÑORA PRESIDENTA. Hola, presidente. Yo le quería preguntar por la situación de los hospitales. Ayer vimos que hospitales como el Balme habían superado ya con creces el pico de la segunda ola. Vimos también que el Virgen del Rocío se había quedado muy cerca. No sé si incluso hoy ya se habrá superado. Nos acaba usted de anunciar que se pone a disposición de los andaluces también las camas de la sanidad privada. Pero mi pregunta era si se había activado ya de forma fehaciente el plan 4.500 y se habían empezado a trasladar a pacientes a los lugares, a los hoteles y las residencias que había previsto dentro de ese plan. Ahora mismo nosotros tenemos un plan de contingencia que es ampliamos camas. O sea, el plan de contingencia es lo que hemos hecho. Hemos creado… Hemos puesto camas, por así decirlo, en sitios donde había quirófano. Hemos ampliado todos los servicios al máximo posible. Hemos hecho como servicios suplementarios, pues, si hay un problema. Lo que hacemos es elevar la capacidad de absorber a todos esos enfermos. Esa fase que ya me habla usted de residencia, incluso hoteles, esa fase que la tenemos ya trabajada, protocolarizada y planificada, hasta ahora no tenemos la necesidad de ponerla en marcha. Hasta ahora no hemos tenido esa necesidad. La podemos poner en marcha de manera inmediata, porque ya tenemos seleccionado, evidentemente, en qué hotel se haría, qué tipo de distribución. Tenemos ya tanto el personal como los propios materiales que utilizaríamos. Pero, afortunadamente, a día de hoy no nos hace falta. Por lo tanto, vamos a seguir cubriendo nuestros hospitales. En este caso, con la incorporación del militar, la próxima semana vamos a dar un respiro importante a toda la red sanitaria, especialmente la provincia de Sevilla, más los que se están incorporando. Por ejemplo, en Málaga tenemos el pabellón de Carranque, que está anexo al hospital de Carlos Haya y que está perfectamente preparado para que, en el momento que haga falta, se pueda incorporar. Vamos a ampliar también, vamos a poner en marcha el hospital de Estepona para descongestionar toda la parte, no solamente de la Costa del Sol, sino especialmente el campo de Gibraltar, que está teniendo una alta incidencia en cuanto a contagios y tienen una enorme tensión hospitalaria, los hospitales tanto de la línea o de la cira, con lo cual ahí nos va a ayudar también. En definitiva, vamos a intentar, antes de llegar a ese plan, o sea, antes de salirnos de las paredes sanitarias, por así decirlo, vamos a intentar estirar al máximo todas nuestras posibilidades. Esperemos, ojalá, ojalá que antes podamos doblegar la curva, que antes empiece a haber menos tensión, sanitaria y, por tanto, no tengamos necesidades de irnos a un hotel ni a una residencia. Si hay que irse, evidentemente se irá, está dispuesto, está planificado, pero a día de hoy, en Andalucía, por ahora, el nivel de presión en UCI y hospitalaria, por ahora, es levemente menor que el de la media española. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias.